¡Hello! Hoy te enseño a hacer estas maripositas de papel fácil y rápido. Así que quédate hasta el final y descubre cómo hacerlo. Recorta un cuadrado de 10 por 10. Voltea el papel y lleva esta punta hacia la otra y dobla muy bien. Tira el papel y repite el proceso con la otra punta. Ahora lleva este borde hacia arriba y dobla por la mitad. Gira el papel y repite el proceso con el otro borde. Voltea el papel y dobla hacia adentro de esta forma. Repite este paso en el otro extremo. Dobla por la mitad y redondea las puntas. Dobla estos extremos hacia arriba. Gira la pieza y dobla la punta inferior hacia atrás. Y luego dobla hacia adentro muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Ya tiene su mariposa! Haz tantas como desees y de distintos tamaños. Mira, yo hice una muy pequeñita. Será la mariposa más pequeña de todo YouTube. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Nos vemos pronto. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!